Alrededor de un centenar de personas, entre senderistas, ciclistas y corredores procedentes de una veintena de pueblos de Huelve y Sevilla, han participado este domingo en la marcha organizada por representantes de diferentes asociaciones y colectivos de ambas provincias con el apoyo del Ayuntamiento de Nerva para reivindicar el uso público de las antiguas vías férreas como vías verdes. La marcha reivindicativa de unos 16 kilómetros de distancia partió a las 10 de la mañana desde Peña de Hierro para recorrer un tramo del ramal que forma parte del ferrocarril de Cala, con un recorrido de ida y vuelta por la vía férrea en dirección a la Aulaga que los participantes han podido hacer corriendo, andando o en bicicleta. Pese a ser una marcha libre, tanto el Club Ciclista Amigos de la Bici, BTT, Cuenca Minera, como los Ranes Nerva, el Ayuntamiento de Nerva, Policía Local y sobre todo Protección Civil, se han encargado en todo momento de coordinar y dar apoyo a la actividad. Tanto organizadores como participantes han valorado de forma muy positiva la actividad desarrollada, comprometiéndose a continuar en su propósito de concienciar a la Administración Pública de la importancia que para los pueblos que recorre la antigua vía férrea tiene convertir este tipo de vías en vías verdes para uso y disfrute de la ciudadanía autóctona y de visitantes. Pues hoy nos encontramos desarrollando otra de las actividades reivindicativas de las vías verdes, como ya esta semana habéis visto por las noticias de Onda Minera que tuvimos una reunión de grupo de trabajo en nuestro ayuntamiento, pues esta otra de las actividades que se están organizando con este grupo de trabajo que está compuesto por varias asociaciones, aparte de todos los ayuntamientos por donde discurre la vía. Y bueno, yo creo que la valoración pues del día de hoy es bastante positiva, la gente va bien, va contenta del acogimiento una vez más del pueblo de Nerva y están en la lucha con nosotros, así que lo que queremos es que cada vez a esto se una más gente, porque creo que puede ser una una alternativa bastante beneficiosa para todos, tanto para la economía como para el tema social, como para el tema medioambiental, entonces creo que debemos de unirnos todos a la lucha. En breve veréis también por los establecimientos que desde el ayuntamiento pondremos en pie, no la pondremos desde el ayuntamiento, sino que dentro de las acciones que se van a desarrollar hay una campaña de recogidas de firmas y entonces también estarán, os animo a que también esto vaya llegando y bueno, os iremos informando de todas las acciones que se vayan realizando para que cada uno de los que quiera y bienvenido será, se una a esta lucha. Bueno, para el que no sepa un poco, la marcha se ha realizado en tres modalidades porque la vía se pretende que sea multimodal, entonces la hemos hecho senderistas, ciclistas y runes. En primer lugar han salido los ciclistas, que en breve también los veréis ya por aquí, que ya sí han hecho la vía un poquito más larga, detrás han salido los runes y ahora por último los senderistas y ya pues el grupo ha sido bastante numeroso en temas de ciclistas y senderistas y yo creo que cada vez irá a más. Y bueno, venimos aquí a reivindicar que no se puede perder esto, o sea, esto es patrimonio, yo diría no solamente de nuestro sino de la humanidad, el poder estar en un entorno como este y encima tener ya prácticamente abierta una vía gracias al tren que en su día se fabricó, vamos, me parecería absurdo por parte de los políticos que no aprovecharan esta oportunidad para abrir nuevas vías y bueno, estaremos aquí, no una, sino si hace falta cien veces para que esto al final sea una realidad. Bueno, porque conocemos esta propuesta por haber visto algunas exposiciones de fotografías de las antiguas vías, de recorrido, hemos hecho algún sendero también en las vías verdes y bueno, como en general estamos interesados y nos gusta la naturaleza pues nos interesa participar en estas actividades y en recuperar todo este entorno, todo este patrimonio histórico que ya forma parte de la cultura de este territorio, que es una manera también de atraer el turismo, un turismo cultural, un turismo de naturaleza y bueno, que pueda ayudar a la economía de la zona. Hombre, muy bonito, nosotros bueno, ya hemos hecho algún sendero por esta zona y bueno, no conocíamos exactamente esta zona que hemos visto, que es la zona donde había sido afectada por el incendio, que es una zona bastante extensa, pero bueno, hemos visto que se está recuperando, que esta zona de Pinares pues se está, con el tiempo se está recuperando. Pues la verdad, hombre, que esto es un sitio que tiene mucho valor, no deberíamos de perderlo, ¿no?, porque es que es precioso para disfrutarlo en familia, incluso, con los niños, con todo, y un sitio que tendría que estar, pues, hombre, en el siglo que estamos tendría que estar arreglado, para todo, y para hacer senderismo y para todo, y es un sitio espectacular, y sobre todo hasta el túnel, que es un sitio muy bonito. Vamos, que yo estoy disfrutando mucho, también he sufrido para atrás, pero vamos, he disfrutado. ¿Lo recomiendas? Lo recomiendo a todo el que quiera que venga por aquí, además es el pueblo de mi padre y lo recomiendo más todavía. Nos ha gustado mucho, hemos venido porque nos gusta el senderismo y nos enteramos que había esta ruta y nos hemos animado a hacerla. ¿Todo saben que reivindican? Sí, también sabíamos que era reivindicativa para las vías verdes, para que no se pierdan y las reglas y demás, y también apoyamos la causa, claro. También hemos tenido guías por el camino sin saberlo, que también nos han explicado el alcalde, y también ha sido un poquito de interés cultural, un poquito también, un poquito de todo. Me ha parecido muy bonita la ruta, incluso si era antes, nunca la había hecho, me habían comentado que era muy dura, efectivamente, es durísima la ruta. Ahí tenemos que estar bien y ahí tenemos que es muy dificultoso el terreno. La ruta está reivindicativa por los caminos y las vías verdes, que es lo más importante que puede hacer este gobierno, el que venga y quiere después, porque eso es cultura que tenemos los andaluces de siglos y siglos atrás, y además genera riqueza y bienestar para los pueblos, en este caso de Nerva, y bueno, y todas las rutas que se puedan hacer por todos estos pueblos, más las que están en vigor, que no se terminan de hacer porque la Junta de Andalucía tenemos un plan andaluz de la bicicleta que no se ha llegado a cumplir, por favor, que a ver si se cumple lo que se votó en el 2006 en el Parlamento Andaluz, que no se termina, y algún día se terminará, si ellos quieren, claro. Porque si no quieren, aquí estamos, reivindicando un año, otro año, otro año, igual que las rutas metropolitanas, que seguimos reivindicando, y ese es un trabajo que no nos vamos a cansar. Así es que los políticos, el que les toque de turno, que por favor se pongan las pilas, y que no se lleven, hablando mal y pronto, el dinero para otro sitio, sino que lo gasten donde lo tienen que gastar. Y un saludo para toda Andalucía, y especialmente Sevilla y Huelva, que es donde yo me muevo más. Aparte de reivindicar todo lo que se ha dicho y se hará por intentar conseguirlo, es que esto es una naturaleza pura y que el ser humano debiera de convivir más con la naturaleza y cuidarla, porque ese es nuestro bienestar, ese es nuestro bienestar, y deberíamos de cuidar muchísimo más de lo que realmente se cuida, que realmente no se cuida nada. Y yo creo que, evidentemente, además para la salud de las personas, aparte que tenga o no tenga un poquito de inquietudes por la bicicleta, es el oxígeno que nos da las rutas verdes, esta vegetación y todo esto. Yo pienso de que tengo 70 años, no soy un chiquillo, tampoco soy un lojevo, intentaré, pero pienso de que si se reivindica como se está haciendo y se consigue, por aquí me veréis más de un año, no un año, sino más de una y dos o tres veces, porque esto me ha encantado. Además, me ha llenado un poco de el espíritu de juventud que llevo por dentro, aunque sea mayor, pero el espíritu no se cae. Y me ha dado fuerza para decir dónde quería, pues allí voy yo, porque es vida, esto es vida. Bueno, pues del club venimos colaborando, medio organizando la parte de la bici, colaborando con la parte de la bici. Venimos cinco o seis del club, organizando un poco el trayecto y todo el recorrido, para que todo saliera más o menos bien. Y nada, hemos bajado hasta el segundo túnel de la vía, hasta Villa Emilia, que se llama. La gente ha quedado encantada con el recorrido, la gente viene diciendo que aquí los veremos próximamente, que encantado, que ojalá se consiga arreglar esta vía y podamos usarla para toda esta ruta. Y nada, todo ha salido más o menos bien. Creo que todo el mundo va contento. Hemos tardado un poquito más de la cuenta porque ha habido que pararse, ha habido niños chicos y ha habido de todo, pero yo creo que ha salido más o menos bien. La gente va muy contenta. Sobre todo aquí estamos por lo que se está reivindicando, que es que hace una vía verde del antiguo trafado este de ferrocarril. Sobre todo por la comarca, que al final lo que deseamos es que la comarca tire para adelante. Y esto pensamos que es una vía que puede traer turismo y trabajo a la zona. Hoy hemos estado aquí cuatro solos. Hemos estado hoy la cosa flojilla. Como las previsiones se esperaban de que los dios los otros han echado muchos compañeros para atrás. El recorrido al final nos han salido unos 17 kilómetros por la antigua vía de ferrocarril hasta llegar al puente que cruza justo delante del pantano antiguo de aquí de Nerva. Que la verdad es que lo más bonito y espectacular de recorrido es cruzar sobre el puente ese. Después tenemos justo en la otra orilla tenemos un túnel que también está muy chulo de ver. Desde allí hemos subido un poquito a un ferrito que hay al lado para echarnos allí una foto que se ve la panorámica del puente y eso. Y ya de vuelta hacia atrás otra vez. Desde la vía esta tienes un montón de caminos y de senderos para llegar a distintas zonas que están espectaculares también. Y ya lo que tenemos encima es la de Jabata, la de aquí, Organifa aquí. Después seguiremos con las pruebas del circuito de Huelva y ya buscando otra vez por ahí proyectos más fuertes. Ahora hay un par de compañeros que nos hemos prescrito. A ver si hay suerte porque eso va por sorteo a la del Valle de Genal que ya estamos hablando de 129 kilómetros con 6.500 positivos. A ver si hay suerte y tocan el sorteo y podemos ir a competir. Jornada importante de reivindicación de la vía o futura vía verde del ramal de Peña de Hierro al empalme ronquillo de lo que es la vía de Cala a San Juan de Nalfarache para que sea declarada bien de interés cultural por la Junta de Andalucía y que sea un patrimonio para todos los andaluces que conecte Sevilla con el nacimiento del río Tinto en el término de Nerva. Hoy han participado gente de nuestra población, gente de Guillena, gente de Sevilla en una marcha senderista, cicloturista y de carrera con los runes de Nerva para reivindicar ese hecho y para que también contemplen el trayecto, el recorrido entre montes de Pinar, de Alcornocal, de Eucalistar, de lo que es el entorno natural de Nerva porque al fin a la postre de lo que se trata es de poner en valor de que esto se pueda disfrutar y que la gente al final se acerque a nuestra comarca y conozca cuáles son las singularidades que hay en ella. Para eso hemos contado con la inestimable ayuda de la Asociación a Contramano, que es quien más está impulsando esto, de Ecologistas de Nación y de otras asociaciones senderistas y ciclistas de la provincia de Sevilla, que son los promotores a raíz de que desmantelan una estación en La Riguela y que vienen a decirnos que esto no puede seguir ocurriendo, que estamos perdiendo un patrimonio que es de todo y que lo tenemos que recuperar y poner en valor. Y en eso estamos, estamos todos los municipios que están afectos a esta vía verde, desde Nerva, que es el extremo más occidental, hasta Sevilla capital, incluido San Juan de Analfarache, Guillenas, Herena, Annalcóllar, el Castillo de las Guardas, el Ronquillo, Cala, Santa Olalla, Zufre, todos estamos por la labor de que así sea y empujando para que la Administración andaluza sea sensible, la Consejería de Cultura y el próximo gobierno del color que sea, declare esto bien de interés cultural y sea un patrimonio para el disfrute de los que estamos ahora y de nuestras generaciones futuras. Ahora mismo nosotros estamos colaborando junto con otras asociaciones más en un grupo en el que estamos intentando luchar para proteger el patrimonio del ferrocarril, de los ferrocarriles de Cala y de Peñas de Hierro y de Asnalcóllar para precisamente utilizarlo como un sistema de transporte sostenible, bicicletas, senderismo, corriendo incluso como ha habido compañeros y ese es el trabajo que estamos ahora mismo implicados y de hecho estamos haciendo este tipo de... para dar a conocer a las personas el patrimonio que hay detrás de estas vías, porque no solamente es hacer deporte. Esta iniciativa es una reivindicación que lleva desde hace mucho, mucho tiempo funcionando. Hay personas que a título particular están luchando, tratando de convencer a los políticos de que recuperen estos caminos, pero se ha demostrado que son bastante insensibles. En un momento determinado aconteció una cosa que fue muy dolorosa. Hace ya un año, va a hacer un año, el propietario de la finca colindante de un tramo del ferrocarril, de Cala a San Juan de Anafarache, donde había una preciosa estación y un depósito de guada, pues estuvo bien derribarla. De pronto dijo, voy a derribarla, me molesta que la gente venga aquí a ver esto, y esto es mío. Primero, es un patrimonio y ya por ese mero hecho, aunque estuviera fuera de su propiedad, no deben de echarlo abajo, pero además es cuestionable que aquello fuera realmente suyo el trazado. El trazado es propiedad de patrimonio del Estado, y el Estado no ha hecho ningún sistema o ningún trabajo para devolverlo a los antiguos dueños, que eso tiene sus trámites, es recomprarlo. Y ellos no han recomprado ese ferrocarril, es del Estado, se lo han apropiado, pues sí. Eso ha dolido, y entonces una serie de personas que nos sensibilizó ante aquello, cogimos y nos reunimos y hablamos, y qué podemos hacer, hicimos una manifestación de denuncia, que fuimos al sitio donde estaban las ruinas, y bueno, aquello poco a poco fue creando un sentimiento, y queremos, hemos intentado seguir adelante, es lo que estamos haciendo. ¿Y en qué punto se encuentran ustedes ahora en esta reivindicación? Bueno, primero tenemos claro que esto es una carrera de fondo. Lo primero, cuando le decimos a los políticos, estamos en contacto con todos los alcaldes de los municipios por los que atraviesa la vía, incluso, por ejemplo, con el de Nerva, y todos, 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 son proactivos y quieren, porque saben que es un beneficio para el municipio, ponerlo en marcha. ¿Cuál es el primer problema? La propiedad, ¿de quién es? Y en esa estamos luchando. Hemos puesto en contacto con Patrimonio del Estado, Patrimonio del Estado reconoce que sí, que es suyo, pero que poco menos que nos han dado a entender que no está por la labor de luchar para recuperarlo. Esta actividad es porque al mismo tiempo queremos dar a conocer a muchas personas que no tienen ni idea de lo que es el ferrocarril minero, de la relación que hay de las minas y los ferrocarriles. No saben que hay una historia detrás, una historia que nosotros hemos reflejado aquí con fotos, muchas de ellas hechas justo cuando se inauguró el ferrocarril. Y esa historia se está perdiendo de poco a poco y queremos que la gente la conozca. Y una vez que la gente descubre que son itinerarios muy fáciles de recorrer, si no estuvieran cortados, si no estuvieran mal mantenidos, creemos que vamos a intentar o vamos a lograr que la gente se motive, sobre todo que se motive. Y ahora mismo, al final, la manera que estamos intentando hacer, primero proteger ese patrimonio. Ese patrimonio es cierto que si lo echas abajo no tiene ningún tipo de protección, excepto, por ejemplo, la estación que está a un kilómetro de aquí, la estación que era la estación del ferrocarril de aquí de las minas. Bueno, eso está dentro de esta zona que es un vía de interés cultural, lo cual tampoco le está ayudando mucho, porque tendrían que intentar, no que vayan a hacerlo de nuevo, pero por lo menos afianzar el edificio para que no se vaya derrumbando. Está abandonando y se está cayendo por sí mismo. Pero bueno, estamos intentando y lo que estamos haciendo es lograr que el resto de la plataforma de la vía se reconozca como vía de interés cultural. Estamos recogiendo firmas con ese fin. A ver si animamos a la consejera de Cultura, con la que ya hemos tenido unas primeras charlas, y la animamos a que hagan ese trabajo. Sé que en el momento es complicado, políticamente, porque están ahora mismo nuestros menesteres, pero que procurar por lo menos que se civilice, y al mismo tiempo que la gente en un momento determinado diga, oye, salvemos esto que se está perdiendo, que esa es la labor más importante, porque si los políticos no ven interés, igual tampoco ellos lo tienen mucho. Más o menos esa es la situación. Estas redes se pueden recuperar de nuevo para servicios de la ciudadanía como Vía Verde, lo que ayudaría a combatir los problemas que están sufriendo los pueblos serranos, proporcionando una nueva vía de desarrollo con el turismo activo, cultural y de naturaleza, asociado a este tipo de vías ciclopeatonales. La red serviría también como acceso para emergencias al corazón de la sierra y la cuenca minera.